hola muchachos en este vídeo lo que vamos a ver es la nueva funcionalidad de developer express de poder pasar expresiones lambda a criterio operators y bueno para eso he creado un ejemplo acá veamos ya sabemos que las operaciones lambda son por ejemplo link verdad son los predicados link donde no es un where first of default y así verdad entonces lo bueno de las expresiones lambda es que son strong type uno puede ocupar intelligence autocomplete y cualquier otra herramienta que nos ayude a crear las expresiones verdad porque líder lo hace de esa forma y también ya sabemos cuáles son los criterios operators que simplemente es el lenguaje de criterias que developer express inventó hace ya muchos años por el 2006 o 2007 ya que en esa época no existían las expresiones lambda en punto net entonces ellos crearon su propio lenguaje de expresiones entonces ahora de hecho desde hace un par de años tenemos los dos sabores verdad expresiones lambda y criterio operators los criterios operators son objetos también así como las expresiones lambda pero usualmente se pueden expresar en texto también y esto es lo que vengo a demostrar acá entonces aquí tengo un proyecto de pruebas unitarias en este proyecto tengo esta sección verdad en el setup que básicamente es la creación o actualización de un esquema en este caso estoy ocupando un esquema en memoria o una base de datos de memoria con un provider in memory y eso básicamente todo lo que hago verdad tengo un rms si yo que tengo clientes facturas invoices los detalles verdad la factura y productos súper sencillo y de hecho no vamos a hacer nada no vamos a insertar datos ni nada sólo hay un ejemplo en que inserto datos y bueno ya viendo lo que tenemos en el rm y cómo estamos actualizando el esquema simplemente lo que vamos a hacer es correr una prueba acá y ver cómo se convierten las expresiones lambda a a criterio operators en este caso es con un método estático si se fijan acá vamos a hacer esto más grande aquí está el criterio operator y tiene el método from lambda ese les tienen que pasar un generic del tipo sobre el cual van a expresar el lambda para que el autocomplete funcione en esta parte o el intelligence entonces ustedes crean la expresión aquí como cualquier otra expresión link y eventualmente esto lo que le va a volver un criterio operator que esto lo vamos a hacer explícito como pueden ver es un criterio operator como ustedes saben de los criterios operator es la el criterio operator es la clase base todos otros criterios operator como binary operator between operator etcétera entonces literalmente todos pueden ser contenidos acá al hacer esto lo que estoy haciendo es creando o mejor dicho interpretando la expresión y creando el criterio operator y eventualmente lo que hago es le escribo en string verdad para volver en la consola entonces veamos esta expresión es súper sencilla simplemente voy a buscar los clientes donde el nombre sea igual a hoche entonces corramos este y demos de boca acá y vamos a hacer esto un poquito más grande los problemas de estar solo como monitor y vamos a minimizar esto y ponerlo por acá ok entonces bueno aquí ya pasó la primera parte de la que se fijan es esta y ese es el criterio operator que se creó básicamente se creó un binary operator y veamos pongámoslo en un notepad más más para poder hacerlo más grande esto fue lo que creó la primera expresión lambda ahora hagamos una expresión un poco más compleja esta obviamente es fácil de traducir verdad entonces la idea de esta prueba era ver qué tan complejas pueden ser las expresiones que puedo convertir ya cada vez se van volviendo más complejas veamos el siguiente caso el siguiente caso creamos un producto le ponemos código le ponemos nombre y le hacemos commit y después creamos una expresión que nos traiga los invoice details donde el producto sea el producto que acabamos de crear así que vamos a ver cómo se interpreta esa expresión aquí quiero el criterio 2 y veamos la consola esta es la expresión que creo y pongámosla en notepad más más para hacerlo un poco más grande entonces si se fijan esta es un poco más compleja porque estoy comparando una columna tipo producto con una instancia de un producto entonces le pasa el tipo completo y el el primary key de ese objeto que en este caso es el 1 veamos el siguiente caso entonces veamos este tenemos aquí que queremos traer los invoices donde su invoice detail tenga un producto que sea igual al producto que acabamos de crear entonces esta ya es bastante más compleja y aquí quiero el criterio operator ¿verdad? y veamos lo que pone en la consola y pongámosle notepad más más para poder verlo más grande si se fijan está buscando los invoice details la propiedad producto donde el producto sea donde esta expresión sea no nula entonces básicamente esto es lo que va a hacer traernos los invoice headers filtrados en base a una propiedad del detalle entonces si se fijan es bastante más compleja la expresión y vamos a hacer todavía una un poco más compleja que vamos a traer todos los clientes que tengan facturas o invoices con un total mayor a mil aquí creo el criterio operator y veamos que escribió en la consola es esto ok como pueden ver la interpretación está bastante completa en el sentido de que yo creí que solo se podían interpretar expresiones sencillas y el hecho de hacer este proyecto de prueba fue eso verdad ver que tan complejas pueden ser hasta el momento con las pruebas que he hecho todas se han podido interpretar no ha habido ninguna que ha dado algún error de interpretación pero estoy seguro que tiene que haber casos verdad que sean súper complejos de interpretar que posiblemente el parser no lo no lo no lo logre hacer entonces por lo menos en este momento me doy cuenta que a menos que sea un caso especial la mayoría de expresiones pueden ser interpretadas a criterio operator entonces esto da una gran facilidad verdad si queremos en vez de ocupar criterio operators ocupar expresiones lambda y eventualmente por ejemplo serializarlas para pasarlas por la red y cosas así que son cosas más difíciles de hacer con las expresiones lambda de por sí entonces bueno eso es todo en este video el source code de este ejemplo va a estar en la descripción del video y también la documentación oficial de developer express de cómo ocupar el método de criterio operator from lambda y bueno muchachos eso es todo y los veo en el próximo video se cuidan